...que el pueblo argentino es tonto, que no tenemos memoria y que no sabemos cómo vamos a conquistar lo que nos pertenece por derecho. Ayer escuchaba hipócritamente decir que acá hay gente inecrepulosa que pretende llevarse el dinero que no le corresponde. Pero nada dice de quienes fueron los que aceptaron que organismos internacionales como el SEADI dirima entre los conflictos, entre nuestros acreedores y nosotros. Nosotros nos sometemos a esos jueces y después nos quejamos de que nos quieren cobrar. Pero peor aún, el mensaje de ayer fue que vamos a pagar. Quizás negociamos alguna cosa, pero vamos a pagar. Y cuando nosotros pagamos las deudas externas, cuando nosotros pagamos al Club de París, perdón, no nosotros, los delincuentes que nos representan, significa que vamos a tener menos vivienda, menos salud, menos trabajo y menos educación. Es eso lo que se viene en esta Argentina. Y más pelea entre todos. Y más pelea entre todos. Pero también es cierto que además de conocer cuáles son los problemas que tenemos y el rumbo que va a tener esta economía, mientras la sigan aplicando quienes representan una minoría, tenemos que ver cuál va a ser nuestra respuesta. ¿Qué tipo de respuesta vamos a dar principalmente las organizaciones o los que dirigimos las organizaciones para frenar esto que quieren hacer, que es volver a los 90? Algún tipo de respuesta tenemos que dar. Y no puede ser la misma que venimos hace más de 30 años de democracia donde la propuesta es votenme que no los voy a defraudar. Y aunque no lo dijeron todos los gobiernos, todo el mundo no ha defraudado porque aunque vivimos en democracia, ninguno de los otros sale de la pobreza. Y eso tiene que ver porque acá no hay gente que nos represente para que nosotros salgamos de la pobreza, muchachos. Acá hay gente que está para cuidar los negocios de otros y mantener sus privilegios. No basta, compañeros, con acampar, no basta con cortar las autopistas, no basta con tomar los edificios públicos, no basta solamente con protestar. También debemos dar una salida política a la cuestión. Nosotros creemos que debemos empujar en todos los barrios posibles de Florencio Varela y la Argentina asambleas populares que discutan qué se hace con el dinero municipal y qué se hace con el dinero de la Argentina. Nosotros debemos ser en los barrios a quien le digamos a esta gente qué sueldo tienen que cobrar y no que 20 tipos nos digan a todos nosotros qué es lo que tenemos que cobrar. Nosotros tenemos que decir si acá el dinero tiene que ir para los departamentos de Puerto Madero de algunos o para la vivienda de la gente que no tiene donde estar. Debemos ser nosotros en la asamblea quienes discutamos qué se hace con ese dinero. Y para eso hay que empujar la modificación de la carta orgánica del municipio que le dé entidad legal a la asamblea para que no vengan 22 cápulas concejales a aumentarse la dieta porque no les alcanza y a decir o no decir nada con quien no tiene donde vivir y encima tiene que estar bajo los cartones o algún nylon caraduras. Mientras nosotros no tomemos en nuestras manos las decisiones estos caraduras van a seguir porque no tienen ningún empacho en decirle que no les alcanza el dinero y duplicarse la dieta. Y ni hablar a nivel nacional con tipos que cobran entre 40 mil pesos y algunos un millón de pesos por el hecho de ser senadores. Y son los mismos tipos que nos dicen a nosotros que no hay un lugar a donde vivir o que no hay un terreno o que no alcanza el dinero. Las asambleas populares a nivel nacional tienen que decidir cuál es el sueldo de estos delincuentes y si un maestro no tiene un sueldo digno ¿por qué siguen ellos? No, hay cosas que las vamos a tener que cambiar nosotros compañeros. Y para terminar nosotros tenemos claro quién es quién acá. Nosotros sabemos quién es quién en este municipio y quién es quién a nivel nacional. Como dijimos antes la historia muestra que solamente de esta forma vamos a poder mantener lo que tenemos y conquistar lo que nos falta. Muchas gracias.